y estamos en el mismo canal todos y si no a ver ok a ver, espérenme chicos, regalenme nada más un minutito pues ya estoy en su chavos, no les fue tan mal no les fue tan mal no les fue mal chicos, a ver si quieren para que les den sus calificaciones de una vez, ¿quieren? sí maestra ok, a ver, voy a darme tantito ok de una vez vamos dando calificaciones si quieren muchachos ok no sé que nada de esta chiquilla esta Melisa llegó Melisa, llegó Melisa por ahí por ahí si me pueden apoyar, Melisa no, bueno, no la veo aquí conectada, creo que no, ¿verdad? no, híjole, no, pues no, ya ni cómo ayudarla por lo menos teníamos la esperanza de que hoy llegara a ver qué iba a suceder con su calificación pero no estuvo no estuvo no estuvo y ya este, bueno, la participación chicos ya se las tomé a todos parejo sí, se las tomé a todos parejo pero bueno, para el siguiente bloque muchachos, pues sí ya ahora, ahora sí ya cada quien está, ok está, ok está, ok aquí aquí Gracias. A ver chicos, entonces vamos a dar calificaciones, ya de una vez las que van a aparecer en sus boletas. Bien, ok chicos, entonces les voy a dar calificaciones, ya de una vez. Jalil, Jalil, ok Jalil, pues ya contemplando ahorita sus asistencias y bueno la participación pues ya fue pareja para todos, nos quedamos con una calificación de 9, ¿estás de acuerdo? ¿Sí Jalil? Ok, bien, este Alex, Alex Uriel. No, ok. Uriel, Uriel Paz. No están chicos, ¿qué pasa? Juan Carlos. Aquí estoy. García Pérez, Juan Carlos. Ok, nos quedamos con una calificación final de 8, ¿estás de acuerdo? Este, podría repetirla, es que no la escuché, se cortó el audio. Que nos quedamos con una calificación final de 8. Juan Carlos, ¿estás de acuerdo? ¿Qué pasó con la última actividad? Esa no la entregamos, ¿no? No te escucho, Juan. Me equivoco que la mandáramos al chat, pero yo la mandé. A ver, otra vez. ¿Cómo? Estuve aquí revisando mi chat. A ver, la 1, donde te espero. A ver, la 1, donde te espero. No, a ver, es que. ¿Cómo? No estuviste en la clase pasada, este Juan Carlos. Estuvimos dando las calificaciones de las actividades. No estuviste. Entonces, si te mencioné que no tenías la última actividad. Pero por el chat, no. Bueno, lo que subimos es por educar, muchachos. No les digo que en el chat. Les dije, las mencioné a algunas personas, porque ellos sí definitivamente tuvieron ahí algún detalle con la misma plataforma, no lo sé. Incluso alguien que, bueno, de salud no estaba del todo bien. Y entonces, como que se les dio ese pequeño chance de que pudieran entregar las actividades. Y les dije, me las mandan por el chat, por favor. ¿Sí? O incluso en la misma plataforma para que yo me pusiera aquí al corriente con las actividades. Pero eso fue lo que dije. Entonces, sí, Juan Carlos, nos quedaría… Bueno, para empezar, ¿por qué no la subiste? Juan Carlos. Juan Carlos. Y no te tengo ni en el chat. Juan Carlos, no tengo evidencia ni en el chat. No tengo evidencia en el chat, Juan Carlos. Juan Carlos, no tengo ni en el chat, Juan Carlos, no tengo ni en el chat, Juan Carlos, no tengo ni en el chat. Entonces, bueno, Juan Carlos, nos quedamos entonces con la calificación de 8, ¿estás de acuerdo? Juan Carlos. Sí. Ok. Entonces, nos quedamos con 8. Bien, de ahí, Berenice. no está Yona, si le puedes mandar un mensajito que ya se despierte, que se acuerde que he hecho un compromiso y no la veo aquí conectada, Miriam, presente, ok Miriam, tenemos calificación de 10. Ok, Miss, muchas gracias. De nada. Miriam, de ahí me voy con Samantha. Ok, Samantha, contigo tengo calificación de 10. Ok. Manuel Ari. No está Manuel Ari, es que no se ve ahí uno conectado, pero no sé. Hola Manuel Ari, buenos días. Manuel Ari, la verdad es que no te he visto mucho en mi clase, sino es que prácticamente no te he visto, no hemos tenido el gusto de convivir. Manuel Ari, por lo tanto, pues tenemos faltas, no tenemos ninguna actividad, por lo tanto, en este primer bloque tiene 5. Ok. De nada. Eh, Naomi. Miss, 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 Miss. Mande. Este soy José, disculpe, me dijo que si le podría avisar de favor, es que hoy le tocó este, que la vacunarán. ¿A quién? Está en la fila de la vacunación de COVID. Ah, pero ¿a quién le vas a decir? Ah, es por Naomi, Miss. No, a ver, otra vez, desde el principio, porque no te entendí. Ajá, Miss, que no pudo entrar a la clase Naomi porque a él le tocó que la vacunara. Ah, ok, ok. Este, no, bueno, ya que me escriba ella. Que me escriba, por favor. Ya le digo su calificación. Sí, Miss. Ok, gracias. Estefanía. No está, Estefanía. Rosy, Yanely. Hola, Rosy, buenos días. Tenemos una calificación de 10, final. ¿Estás de acuerdo? De nada. Rodrigo. Sí, Miss. Ok, Rodrigo. Tenemos una calificación final de 8. Ok, Miss. Gracias. ¿Estás de acuerdo? Ok, de nada. Carlos, Miguel. Sí, maestra. Carlos, Miguel. Tenemos una calificación final de 10. Gracias, maestra. De nada. Joshua. Joshua, contigo tenemos una calificación final de 9. De nada. Aldo. Presente, profa. Buenos días. Hola, buenos días, Aldo. Contigo tenemos una calificación final de 10. Ok, gracias. De nada. Jonathan. Jonathan. Ya se me quedó dormido este Jonathan. No, Jonathan. No, creo que no está. Bien. Cintia. Ok, Cintia. Contigo tenemos una calificación final de 10. De nada. Bien. Melisa. No está Melisa, no. Carlos, Josué. Buenos días, Mel. Hola, buenos días. Carlos, tenemos una calificación final de 10. Sí, maestra. De nada. Lucas. Lucas, tenemos una calificación final de 7. Ok. Eduardo, elías. Eduardo, elías. No. Celina. 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 Presente. Gracias. Celina, tenemos una calificación final de 10. Gracias, Miss. De nada. Ok, chicos. Entonces, esas son calificaciones de este primer bloque. ¿Sale? Recuerden que, bueno, ahí estuvimos batallando entre que si los links, entre que si los accesos, entre que si no se mandó, que se quedó cargando, y no sé qué tanto, chicos. ¿Sale? Entonces, bueno, pues ya, ya acabó este primer bloque. Ya tuvimos bastante de qué probar. Yo creo que ya para el siguiente bloque ya no vamos a tener ningún detalle. Que están de acuerdo. Entonces, ya no detalles, muchachos, porque ya vieron que eso sí es todo un relajo. y bueno, nada más ahora vamos a encontrar ahí algún medio para que sea factible y más rápido para ustedes y también para nosotros, ¿ok? Alex, Uriel, Canito, la clase empieza a siete y media, Canito, no te vi conectado. Te entregué calificaciones y no, Uriel Paz, la clase siete y media y no te vi conectado. También ya te nombré y tampoco. ¿Sí, chicos? Entonces, hay que cuidar esos detalles porque a la primerita ya me tienen un retardo, pues ya tienen falta, chicos, ya desde el primer día ya perdieron su porcentaje. ¿Sale? Entonces, Alex, Uriel. No está ahí Alex, Uriel. Ya estoy entregando calificaciones finales, Alex, Uriel. ¿Quieres saberla? Ok, entonces, tu calificación final. A ver qué es. Ah, ok. Este, Canito. Tu calificación final es de nueve. ¿Estás de acuerdo? Ok, y Uriel Paz. Ok, Uriel. Tu calificación final es también de nueve. ¿Estamos de acuerdo? Ok, entonces, por favor, hay que estar puntuales. Ok. Los dos, chicos. Y bueno, entonces, pues ya esas son sus primeras calificaciones, muchachos, del bloque. Vamos a ver, entonces, cómo nos va más adelante. Muchachos, vamos a empezar a hacer una ficha, una ficha, este, construyete, denme chance. Ah, miren, les comparto. Ya les comenté, ¿no? Que el día de mañana no tienen, perdón, la siguiente semana no hay clases, por favor. No se les vaya a ir la onda y vayan a venir. Déjenme ver acá. Ah, 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 a ver, espérenme, chicos. No, 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 general, chicos, general, general, general. No hay clases la siguiente semana porque es la entrega de las boletas. Entonces, van a venir los papás. Entonces, ya saben, muchachos, ¿no? Ya lo han trabajado así. De que ven que está nuestra semana de evaluación, que sería esta ya última. Y la siguiente es la entrega de boletas y ustedes ya no tienen clases. Ustedes descansan esa semana y ya nos veríamos hasta la próxima. Dale, chicos. Entonces, a ver, vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver, muchachos, una ficha. Una ficha en donde, bueno, pues vamos a trabajar un poquito la parte emocional. Sí, y, bueno, me gustaría que trabajáramos en esta ficha porque, sobre todo para ustedes, ¿no? Esta me gustó para ustedes, que ya son los que van de salida. Entonces, me gustaría que trabajáramos en la parte de cómo nos imaginamos, o ustedes, cómo se imaginan, ¿sí?, su futuro académico y o profesional, ¿sale? Y, aparte, ¿qué estarían dispuestos a hacer para lograrlo? Bien, nuestro objetivo, muchachos, de esta ficha, de esta ficha Constrúyete, va a ser brindar orientación educativa, apoyando en las tomas de decisiones sobre cuestiones profesionales y o académicas, ¿sale? Entonces, bueno, en este caso, muchachos, vamos a trabajar sobre un... Vamos a trabajar sobre una imagen, ¿sí? Pero esa imagen la vamos a tener que proyectar en Jamboard, ¿sale? Ahorita les voy a compartir yo un enlace y ahí cada uno de ustedes, todos los que están aquí, incluso ahorita los voy a anotar, ¿sí? Quiero ver ahí, si son 10 chicos los que están conectados, quiero ver sus 10 fotos ahí, ¿sí? Porque cada uno de ustedes, mediante esa fotografía que ustedes quieren proyectar, nos van a empezar a platicar acerca de cómo es que ustedes se ven, cómo se visualizan, ¿sí? Durante, no sé, en 5 o 10 años, ¿cómo ustedes se visualizan? ¿Sale? Entonces, ustedes van a escoger una fotografía, una imagen, ¿sí? Si quieren la... Como... Podríamos ocupar, en este caso, por ejemplo, si es que fuera presencial, ¿sí? Podríamos ocupar, no sé, periódicos, revistas y ustedes pueden hacerlo. Pero, en este caso, como ahorita, bueno, estamos en línea, lo pueden, pueden buscar alguna imagen en internet, ¿sí? Y, a ver, yo creo que... No, ¿saben qué? Yo creo que vamos a hacer mejor, por una sola hoja, vamos a hacer un collage. Vamos a hacer un collage, ¿sí? Y vamos a trabajar sobre ese collage y cada uno de ustedes va a platicar acerca de lo, este, de esa fotografía, de cómo ustedes se visualizarían o qué estarían haciendo dentro de 5 o 10 años, ¿sale? En dónde se ven, cómo se ven, qué estarían haciendo, ¿sí? Qué logros académicos y o profesionales, ¿sí? Habrían alcanzado ya para ese entonces. ¿Sí estamos de acuerdo? Entonces, les voy a compartir la liga, muchachos. Les voy a compartir una liga en Jamboard. ¿Sí? Y ahí, en una sola hoja, chicos, en una sola hoja, mejor. Una sola hoja y empezamos a elaborar un collage. Pero, antes de que empiecen a pegar su imagen, por favor, tómense unos minutitos para poder analizar, muchachos, para poder reflexionar acerca de cómo realmente ustedes se ven dentro de 10, perdón, dentro de 5 o 10 años, ¿sale? Entonces, si pueden ustedes levantarse un momento y pueden ustedes cerrar los ojos, caminar, ¿sí? De un punto a otro, si ustedes pueden respirar, poder despejarse un momentito y poder pensar realmente qué estarían haciendo, muchachos, dentro de 5 o 10 años, muchachos. Entonces, cuando ustedes ya tengan más o menos en la mente una idea clara, entonces, ahora sí, nos vamos al internet a buscar más o menos la foto en la que yo me estoy proyectando. Y esa fotografía es la que me van a ustedes a pegar en la hojita de llamo, ¿sale? Vamos a hacer todos un collage, ¿bien? Y entonces ya ustedes van a empezar a platicarnos. Cada uno de ustedes van a platicarnos un poquito de cómo es que se ven, qué estarían haciendo, ¿sí? ¿Qué logros académicos o profesionales ya habrían alcanzado para ese entonces? ¿Qué pasó? ¿Y cuántas fotos hay que poner por persona, mis? ¿Perdón? ¿Cuántas fotos hay más o menos que poner por persona, mis? Una sola, una sola, muchachos. Una sola, yo creo que con una sola. O bueno, si quieren dos, ok, les doy chance. Dos imágenes, dos fotografías, ¿sale? En las que ustedes se proyecten. Ok, muchachos, entonces, de ahí, vamos a empezar con esta parte de la reflexión, a ver cómo ustedes se están proyectando. En serio que esta ficha sí me gustó para ustedes, les digo, les repito, porque ya ustedes van de salida, entonces, vamos a ver cómo más o menos tienen esas ideas en sus cabecitas, si hay algunos que ya tienen muy bien establecido lo que quieren, ¿sí? Ya tienen muy claro lo que quieren hacer ustedes, a lo mejor algunos otros no, ¿sí? Entonces, vamos a trabajar en esa parte, muchachos. Entonces, por favor, si se pudieran levantar todos, nada más unos minutitos de su cama, ¿sí? Y empiecen nada más a caminar y a imaginar qué, cómo les gustaría verse, chicos, dentro de cinco, diez años. ¿Cómo creen que sería su futuro? Obviamente, la ficha, muchachos, estamos hablando de la parte académica y o profesional, ¿vale? Ahí nos estamos enfocando. Entonces, piensen en una foto imaginaria, muchachos, en donde se puedan ustedes reflejar. Gracias. 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 Ustedes me dicen cuando ya más o menos ya tengan alguna idea clara, chicos, para que ya empecemos a trabajar con la ficha. Gracias. 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 Entonces, ya vamos concluyendo. Gracias. 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 Voy, 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 Lucas. Bueno, ya, Lucas ya lo tiene. Los demás, chicos. Veamos, ya te lo paso, Lucas, ya voy, ya voy, ya voy. No, ok. Ok, chicos. Yo creo que a lo mucho, yo creo que unos tres minutitos más, muchachos. Unos tres minutitos más. Bueno, ok. Entonces, vamos a compartirlo. Ahí está, Lucas. Ok, chicos. Ahí está. Lo vamos pegando más o menos aquí en esta parte, en esta zona blanca, Lucas, por favor. Y ahí todos poco a poco van plasmando sus imágenes, chicos. Y vamos armando un collage. Gracias. 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 Nada más, las puras imágenes, chicos. Puras imágenes, nada más. No vamos a poner ninguna línea. Por ahí, ¿quién lo puso? Creo que es Rosy, no me acuerdo quién. Sí, yo mismo. Perdón. No, fue por accidente. Ah, ok, perdón. Este, ah, Rodrigo, bien. Este, por favor, puras imágenes, muchachos. Puras imágenes. Vamos armando un tipo collage, ¿sí? Que se encimen, pero no tan encimadas, o sea, que se alcancen a ver las otras también, las otras imágenes. A ver, vamos a ver poco a poco, a ver. Se empieza a poner interesante esto, a ver, vamos a ver. Por ahí, que, ay, miren, de ahí, van saliendo imágenes, qué padre. Pero hay otras que ahí se ven medios interesantes, a ver, vamos a ver. Les voy a ojalá tantito, perdón, para que podamos hacer aquí el tipo collage. ¿Sale? ¿Quién más, muchachos? Veo, uno, dos, tres, cuatro, cinco. Cinco imágenes de cuántos veo. Dos, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce, trece, catorce, quince, dieciséis, siete, dieciocho. Son dieciocho chicos los que veo conectados y nada más veo cinco imágenes. Ah, seis. Chicos, un minutito más, ¿les parece bien? O andan todavía analizando. Maestra, no puedo abrir el Jamboard. ¿Por qué? ¿Qué pasa? No sé por qué, me manda a la ventanita esa, o sea, siempre que abro links del chat de Webex, me manda una ventanita que dice de sitio externo, así, le doy continuar al sitio, pero no, no me carga nada. ¿Te lo comparto si quieres en el chat del grupo? Este, sí, por favor, maestra. Sí, 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 ya se los comparto ahí. Vamos a ver. Bien. Ahí está, este, ya está en el chat. Gracias, maestra. De nada. Ok, Miriam, unos tres minutitos más. Gracias. 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 No puedo abrirlo, maestra. Me dice que no se puede descargar y que abriendo en modo web y no abre nada. ¿Ya habías trabajado con Jamboard? ¿Ya, ya, ya? No sé por qué ahora no puedo abrirlo. Qué raro. Si quieres, pásame tu imagen por chat y la agrego aquí si quieres, ¿te parece? Ok, maestra. Va, para que también participes. No, de nada. Para que también participes. ¿Cómo te vas a quedar afuera? Perdón, chicos, ¿eh? Nada más estoy aquí tratando de mover un poquito las imágenes para que quepan todas. Órale, chavos. Están ustedes bien cañones, ¿eh? Está padrísimo eso. Muy bien, chicos. Esto no alcanza de qué es. A ver, es un zoom más grande. Ya se las mandé al chat, maestra. Ay, de modas. Ah, ok, perfectísimo. Voy, 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 voy. Voy corriendo para allá. Voy a mover esto del Spider-Man. Voy a poner aquí. Me dicen cuando ya estén todos, muchachos. Profe, la imagen que podía interpretarse. Pero ya verá. Ah, ok, Uriel. No, no, no. Está perfecto. Está muy bien. No, 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 no. Aquí el chiste es sacar todo, muchachos. Aquí, no, no, no. No se limiten. No se limiten. Tania, te veo aquí conectada, Tania. Esta es la sesión de quinto, de biología. A ver, vamos al chat. No, 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 chicos. Las imágenes que ustedes quieran, las que ustedes se visualicen. Ok, Carlito, son dos imágenes. Pongo las dos. Este, ¿era una sola o dos? Porque creo que había escuchado que eran dos, ¿no? No, no, no. Está bien. Este, por eso te pregunto. ¿Quieres que te pongan las dos? Este, sí, maestra, como quieran. Sí, va. Va, va, va. Aquí las ponemos. Gracias. Sí, de nada. Bien. Ok, chicos. Yo creo que ya estamos casi con todas. No, espera, tengo que descargar desde aquí. Imágenes. Ok. Ok, aquí ya está una, Carlitos. Déjame, te pongo la otra. Voy a ponerla aquí. Ahora ya me quitaron mi imagen que había yo puesto, chavos. Bueno, ya ni modo. Vamos a dejarla así. No me borren mi imagen, muchachos. ¿Cómo son? No anden borrando imágenes, muchachos. Las demás, porque no saben si son de sus compañeros. No borren nada. Y la otra. Ah, ok. Esta. Esta también es de Carlitos. ¿Dónde está su imagen? Ok. Vamos a dejarlo aquí. Esta línea de aquí, no sé quién me la hizo, que está en la parte esta inferior. Derecha de la pantalla. Si me la pueden ahí borrar, por favor. Puras imágenes, chicos. Imágenes. Me borraron mi foto. ¿Cómo son, chicos? A ver, vamos a poner otra. Lo voy a poner chiquito, pues, para que no abarque tanto. Vamos a poner. Dale, chicos. Entonces, ¿les parece si ya empezamos? Sí, ok. Mis, iré por mi compu para trabajar con mi celular. Yo no alcanzo. No puedo. Córrele, Yona. Ya hasta te mencioné desde hace rato, pero creo que te agarre dormido. Córrele, Yona. Córrele. Ya vamos casi a empezar. Bien. Espérenme, nada más déjenme buscar mi imagen que me borraron ustedes, niños. Ay, no, de veras. A ver, vamos a ver. Vamos a buscar otra vez. Espérenme, espérenme. Espérenme tantito. Y es que ya ni sé cuál era, pero bueno, a ver, vamos a buscar otra. A ver. A ver, sé si me salen. Bueno, a ver, vamos a ver. A ver si hay otra. Bueno, entonces ahorita en lo que regresa, Yona. Ah, está bonita. Pero bueno, a ver, vamos a intentar poner esto. No, 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 mira. Bueno. Ya que se queda. Bien. Ay, caray. Veo muchas fotitos, este, o muchas imágenes muy, muy bonitas. Bueno, a ver, ok. ¿Quién quiere empezar, muchachos? ¿Quién quiere empezar? ¿Quién dice yo? ¿O empezamos por número de lista? ¿O a ver, quién se avienta? ¿Quién anda medio inspirador? ¿O yo elijo? Muchachos. Usted vaya diciéndome mejor. Sí, ok. Vamos, escoja la foto. Ok, va. Este, nada más, chicos, ¿qué vamos a tomarnos? Yo creo que es media, yo creo que cinco minutitos, chicos, ¿les parece? Cinco minutitos por persona para que nos pueda platicar un poquito acerca de cómo se proyecta, ¿no? En el futuro, ¿sale? Y recuerden, muchachos, que también, ¿sí? Una de nuestras preguntas es, ¿qué descubrimos de nosotros mismos en esas imágenes? Muchachos, que ustedes están proyectando. ¿Qué descubrimos de nosotros mismos? ¿Cómo es que podemos convertir esas fotografías, sí, en momentos reales? Ahora, esos momentos reales, por supuesto, que van a ser a lo largo de nuestra vida, ¿vale? Y qué habilidades socioemocionales necesitan para que puedan ustedes favorecer el logro de sus metas. Ok, entonces, a ver, vamos a ver. Yo creo que vamos a empezar, a ver. A ver, esta me, esta me llamó la atención. Esta, la que está en un rincón, este, este niño que está en un rincón. ¿Y qué es mío? Ah, ok, Lucas, este, a ver, dime. Ah, ok, este. Ah, ya, es que mía son dos. Es una de, de una figurita que está jalando un hilo que viene desde una cabeza. Esta, ok, esta. Esta y esta, estas figuritas. Ok. Ajá, esa es la otra. Porque, pues, dentro de unos añitos espero estar mejor, tanto emocional como física y económicamente. Para eso debo seguir muchas cosas. Por eso también le puse el del monito este que está jalando el hilo. Porque, ah, bueno, yo me quiero por psicología. Entonces, esa imagen para mí representa que primero debo estar bien y después intentar ayudar a la gente. Porque ahorita estoy al revés. Y eso no es bueno. Entonces, eso y, pues, tiene mucho que ver con que quiero ir a psicología. Y eso, eso, eso es importante para mí. La imagen del niño que está abajo es porque yo me quiero especializar en trauma infantil. Entonces, para mí eso es algo muy guau. Porque, o sea, yo siento que, sí, ¿no? Cuando un trauma le pasa a una persona, pues, ok. Si ya tiene más años, puede tener más herramientas para superarlo. Pero cuando, cuando tocan a un niño, o sea, yo digo, no, 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 los niños no lo toquen, por favor. Pero bueno. Entonces, quiero irme por eso. Y también, últimamente, me ha estado llamando mucho la atención todo esto que tiene que ver con las adicciones. Entonces, también me iría por algo de ese estilo. Y, pues, ya espero, espero poder ayudar a la gente porque eso, de cierta forma, está mal, pero el ayudar a la gente me ayuda a eliminar un poco mis problemas. Así como que, ahorita no importa esto, estoy atendiendo a alguien, ¿no? Pero, sí, por eso puse que primero debo trabajar conmigo. Y poder ayudar a la gente. Ah, ok. Es muy importante para mí. Porque cuando era, bueno, no voy a decir cuando era muy chiquito porque literalmente ha sido casi toda mi vida. Pero siempre he tenido, pues, uno que otro problemita. Y siento que hace falta más especialistas, o sea, más psicólogos que funcionen bien. Porque he ido a muchos y hay muchos que neta no sé ni cómo pasaron la carrera. Se ve que nada más se quedaron afuera de la uni. Entonces, sí, quiero ser un buen psicólogo y voy a ser uno de los mejores. Así que si en algún momento quieren ir a terapia, les hago un 50% de descuento si me caen bien. Ok, Lucas, muy bien, muy interesante lo que compartes. Y, pues, sí, efectivamente, ¿no? Primero hay que estar uno bien para poder ayudar a los demás. Aunque, bueno, hay algunos que también les funciona que el estar bien va a la par con el poder ayudar a las personas, ¿no? Entonces, te vas ayudando también a ti mismo. Está muy bien, Lucas. Qué bueno. Me da mucho gusto que tengas metas en la vida. Muy bien, Lucas. Ojalá y que sí. Y esa es una, porque también quiero, no, yo quiero muchísimas cosas, pero una de las cosas que quiero hacer es, bueno, pero ese ya es un plan como de dentro de 10 a 20 años. Y es que quiero formar una, bueno, creo que quiero crear una fundación a favor de la comunidad LGBT. Entonces, voy a andar ahí y eso va a estar muy intenso porque quiero dar, este, ¿cómo lo puedo decir? Como refugio. Ok. Como, es que no sé cómo explicarlo. Pero una casota en la que dicen, no, pues sí, tú quédate a dormir esta noche y así. Ok. Ok, Lucas, muy bien. Muy bien, muy bien, Lucas. Tienes varios. Y terminas abajo de un puente, ¿no? Ok, Lucas, muy bien, Lucas, muy bien, muy bien. Gracias, gracias. Es esta muñequita que tiene una bandera de Estados Unidos, ¿de quién es? Miami. A ver, ¿qué pasa ahí? Bueno, yo quiero estudiar medicina y nutrición. Entonces, ya lo que se haga primero, ¿no? Pero lo que sí estoy segura es que quiero hacer mi residencia en Estados Unidos. Entonces, mientras estoy en Estados Unidos haciendo mi residencia, aproveché la tecnología de ahí para crear mis propios productos, alimentos. Y por eso puse aquí al lado una muñequita con una computadora y dinero. Porque quiero abrir varios negocios aquí en México. Lo que a mí me gusta mucho en el área de los negocios. Entonces, estaba buscando algo que fuera acorde a lo que a mí me gusta, ¿no? Una tienda, no la puedo poner porque no vendrían productos tan saludables y cosas así. Entonces, el que más creo que es adecuado es como tipo recaudería. A donde venden verduritas y así de todo. Pero no me gustan los que hay. Entonces, yo busco algo más sustentable, algo más eco-friendly y económico. Entonces, quiero abrir eso en una tienda así. Y ahí también vender mis productos. A la vez que, pues, estudio mi residencia. O sea, sé que es difícil. Pero, pues, eso me gusta, ¿no? O sea, que el que se vea difícil me llama la atención. Ok, Selena, muy bien. Muy bien, muy bien. Excelente, Selena. Bueno, por lo menos ya son cosas que ya tienen en mente. Ustedes ya se están proyectando en varios años. Está muy bien. Qué bueno, Selena, muy bien. Gracias. Esta imagen de esta computadora que tiene aquí varias herramientas, ¿de quién es? ¿De quién es? ¿De quién es? ¿Cuál es? ¿La de en medio? Esta azulita. Esta que tiene aquí una computadora y aquí tiene una libretita con unas manos. Alex, Uriel. Ok, a ver, dinos. Dinos, Alex. Ah, pues, este, pues, esa computadora y ese café se refiere a que, pues, más o menos quiero inclinarme por alguna carrera de investigación o algo por el estilo, ¿no? Bueno, más que nada análisis, ¿no? Y, pues, ya en la esquina, pues, este, un símbolo del estilismo porque lo que hago, pues, este, mis cosas. También quiero dedicarme a mi otra carrera técnica porque si no de qué hubiera servido que la hubiera aprendido. Si no, la voy a ejercer, así que, pues, pues, ahí tratarme de darme, de distribuir mis tiempos. Ok, este, entonces tú ya te visualizas estar haciendo investigación en cinco o diez años. Sí, pero, este, pero también, este, ejerciendo mi carrera técnica no en una estética propia, sino también, este, en las de terceros porque en una estética propia, yo afortunadamente he tenido la oportunidad de trabajar en una y, este, y literalmente si uno es encargado, se lleva lo de un, este, lo de un trabajo completo, ocho horas, es cierto, se gana bien, pero, pues, realmente si quisiera dedicarme al estilismo completamente, ni hubiera entrado a la preparatoria porque eso se requiere de mucho tiempo de preparación. Aunque digan que está fácil, pero quiero ver que agarren bien las máquinas o quiero ver que se corten en los diferentes ángulos, a ver, a ver. Ok, muy bien, Canito, muy bien, gracias. Este de, este, de la cámara, ¿de quién es? Es mío. Ok. Bueno, yo, ah, espere, ya, yo elegí esa imagen porque, la verdad, a mí me gustaría estudiar cinematografía y a mí me encantan, de verdad, mucho las series, las películas, Entonces, yo quisiera en un futuro dentro de diez años crear una película y, este, y ser directora de cine, dirigir cámaras, hacer guiones, no sé, editar las, las películas. Y, bueno, eso es lo que a mí me gustaría en un futuro hacer y que a la gente le llame la atención lo que yo hago y que lleguen las películas o series, este, en alguna plataforma y, bueno, que la vea la gente. Ok, 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 entonces tú te visualizas en cinco, diez años, este, en ese ámbito, en esos, este, en esos, en esos business. Sí, exacto, sí. Ok, Rosy, no, está muy bien, qué bueno, qué bueno, lo que sí me impresiona de ustedes es que, o sea, ya ustedes están ahorita ya en la prepa, pero ustedes ya tienen, tienen una visión de lo que realmente quieren. Está muy bien, y luego, ¿cómo se expresan? De verdad, está muy bien, chicos, qué bueno. Muy bien, Rosy, excelente. Este que está aquí de, que son como unos maniquí, esta que está blanco y negro. Es mía, Cintia. Ah, ok, ok, a ver, Cintia. Pues yo voy a ser una diseñadora de moda. Me voy a ir también por el mundo del modelaje, pero todavía no sé si es por modelaje, fotografía editorial o modelaje como tal. Y voy, también me gustaría, este, vivir en otro país. Y más todo, yo no les quiero decir. Ah, bueno, ok. Ok, Cintia, excelente, está muy bien eso. Muy bien, chicos. Este, el de los carritos, ¿de quién es? Es mío, mis. A ver, ¿qué pasa? Este, Josué. A ver. Pues, no sé, este, no sé, a mí me enamoran, me gustan muchísimo los carros, no sé, su forma, la silueta. Entonces, yo quisiera estudiar, este, ingeniería gráfica industrial. No, este, ingeniería gráfica automotriz. Y ya, pues, básicamente es, este, pues, hacer el diseño de los carros. O sea, tú en cinco o diez años, tú te visualizas estar diseñando. Sí, diseñando carros. Ay, no, no, no. Carros que enamoren así a las personas, que literal vayas viéndolo y digas, uf, qué bonito carro, qué curvas. No sé, algo así. Muy bien, soy el típico chico que en vez de voltear a ver chicas, voltea a ver carros. Ok, muy bien, muy bien, muy bien. Eso está muy bien, chico. Igual, pues, trabajando en, pues, no sé, en empresas chidas, en empresas reconocidas mundialmente. Este, ¿qué más, qué más, mis? Ay, pues, no sé, yo creo que, pues, ya, mis, sería lo único. No sé, me gustan mucho los carros. Ok, ok, perfecto. Mis, sí, cierto. Y, pues, pues, no sé, dar como, 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 ay, no sé cómo decirle, dar, mmm, seguir como influyendo en eso de los carros eléctricos. Porque, pues, ya estamos contaminando mucho igual con los carros. O sea, gasolina. Entonces, pues, igual uno como de mis propósitos sería diseñar carros, carros, este, eléctricos para que, pues, no contaminen el ambiente. Ok, perfecto. Muy bien, este, Carlos, excelente. Muy bien, muy bien. Este de aquí arriba, ¿de quién es? Es un laboratorista, supongo, no sé, o uno de análisis. Es mi amigo. Es de arquitectura. Ay, sí, perdón, yo, perdón, pensé que era como una rejilla, ¿sabes? Pensé que era una rejilla donde se ponen los tubos de ensaye, te lo prometo. No. Perdón, perdón. No. Ah, ok. Sí. Bien, ajá, a ver, cuéntanos. Bueno. ¿Cómo te proyectas? Bueno, pues, primero ya graduada de arquitectura. Ajá. Y irme a vivir a Nueva York. Ajá. Y poder hacer ya mi maestría en diseño de interiores. Ok. Pero bueno, espero lograrlo. Claro. Bueno, ahorita de qué logros académicos habré alcanzado y todo eso, ahorita estoy pensando un poco en irme a estudiar a la universidad, no sé, a otro lado. Es que he visto que puedes ir a otro país a estudiar. Ajá. Entonces, como que eso me está llamando la atención. Entonces, también quiero ver eso. Sé que es difícil, pero no imposible. Claro. Entonces, esa es mi meta, ser una arquitecta muy reconocida. Ok. Y ser un gusto a usted y a mis compañeros en sus casas. Ok, muy bien, Miriam. Excelente. De verdad, qué bonitas ideas, chicos. Qué bonitas ideas y qué bonitas proyecciones tiene. Muy bien, claro que sí. Claro que sí se puede. Claro que sí, chicos. Muy bien, Miriam. Excelente. Este que me pusieron aquí, de esta personita graduada. Esta persona graduada. ¿Y quién es? ¿No? ¿Nadie? Bueno, esto de los, este, de los fisios, ¿de quién es? Ah, creo que era de Carlos. Juan Carlos. Mira, muestra. No, mira, Carlos Miguel. Ah, no, Carlos, Carlos. A ver, dime. Ah, bueno, pues yo me visualizo, este, en cinco años, ya ejerciendo mi carrera. Bueno, fisioterapia de cuatro años. Me gustaría ser fisioterapeuta y, bueno, me gustaría especializarme en fisioterapia deportiva y, pues, trabajar en un equipo deportivo, este, como fisioterapeuta. O sea, me gustaría trabajar en un equipo de, 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 de voleibol o, o cosas así, de fisioterapeuta deportivo. Y, pues, ya es todo. Ok, muy bien. Sí, 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 chicos. Es lo que, como ustedes se proyecten ya dentro de cinco, de cinco, diez años. Sí, 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 ya qué logros ya habrían obtenido. Sí, obviamente, supongo que para varios que están ahí, ya es porque ya tienen su carrera ya terminada y ya están hablando ahí incluso de maestrías. Sí, muy bien, chicos. Está excelente. Muy bien, muy bien. Este de el doctor, bueno, es un doctor, supongo. Estas dos imágenes, ¿de quién son? Este es un doctor y este también. Mandy. La, la de arriba. Esta. Ajá, esa es mía. Ok, a ver. Este, bueno, dentro de unos años quiero ser, este, médico, ya sea cardiólogo. Ajá. También estoy pensando ser, este, ¿cómo se llama? Médico forense. Ok. Y, pues, desde pequeño siempre tuve ese sueño de ser doctor, llegar a esta meta. Ok. Creo que, creo que, creo que por, por elegir esa carrera de médico, por una parte me va a ir bien, por la parte económica. Y esto. Ok, 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 Javier, muy bien, muy bien, muy bien. Este es del Spider-Man, alguien, creo que Uriel fue el que me dijo. A ver, Uriel, ¿esto de qué es? Ajá, porque, bueno, es que, bueno, es que esto viene de algo muy personal, ya de niño. Ajá. Es como que en ese día de la graduación, bueno, yo quiero ser médico forense y ese, ese, pues, es mi sueño, ¿no? Sí. Pero viene de lo personal porque, de niño, yo, yo soñaba con ser alguien en la vida. O sea, mis papás ya me habían dicho, tú tienes que ser mejor que nosotros, mis abuelitos también. O sea, una familia que de por sí te dice que tienes que ser mejor que ellos. Sí. Y, pues, de niño siempre, pues, soñé con eso, ¿no? Pero había familiares míos que, pues, me decían, no vas a poder, que te vas a quedar aquí estancado como nosotros. O algo así. Y, pues, de niño, pues, sí, me la quería, ¿no? Y, de hecho, también, este, en una etapa de 10 o 11 años también me la seguí creyendo. Pero, por ejemplo, en ese día yo me imagino viendo a ese Uriel chiquito. Ajá. Y, pues, yo ahí sonriéndole y diciendo que sí se pudo. Ok. Y eso. Ok, muy bien. Porque, pues, yo era súper fan de Spider-Man de chiquito. Ah, muy bien. Ok, Uriel. Pero, ¿cómo te visualizas? ¿Qué te gustaría? ¿Qué, tú cómo te visualizas en 5 o 10 años? ¿Qué estarías haciendo? Como médico forense y ya ejerciendo. No sé, pues, tal, no sé por qué, profe, pero me gustaría como descubrir un, descubrirte que se muere una persona, pero algo que nunca se haya visto. Algo que nunca haya visto, nunca nadie haya visto, o sea, de que murió una persona, pero algo que, un caso misterioso. No sé, yo me imagino algo así. O sea, me gustaría, me gustaría, la verdad. Ah, ok, muy bien. Ok, gracias, gracias, Uriel, muy bien. Muy bien, muy bien. Estas imágenes que están aquí arriba, de la de Uriel, estas dos del cochinito y esta que está, que es como una agendita de quiénes son. Ok, vi que alguien me las puso juntas. Tranquilos, mí. A ver, dinos. Ok, bueno. Yo en 5 o 10 años me visualizo como un profesionista, ya siendo médico. Y, bueno, para ser médico, pues lo que tengo que hacer es organizarme mis tiempos y ser como súper constante en todo. Es por eso que me puse una agenda y al lado de la agenda hay como un calendario, un reloj y una cartita. Porque quiero aplicar para, se puede decir, para todas las universidades y aparte de eso, quiero que cuando tenga mi empleo, quiero que no solo tenga uno. Quiero que me ofrezcan más empleos por cómo soy y por la dedicación que le pongo. El calendario, pues, es para mí que ya tengo una fecha determinada de cuándo lo quiero conseguir y no me voy a parar hasta conseguir lo que me proponga. El marranito es para ahorrar. Después de mis trabajos, pues, quiero ahorrar para generar un negocio, un negocio propio y un negocio familiar. Un negocio, se podría decir, desde el inicio. Quiero ser el fundador de un negocio de mi familia, grande, para que las futuras generaciones, este, tienen como, no, mi abuelito hizo esto y es un, es algo bueno para seguir. Es lo que me gustaría y es por eso que puse también un marranito con dinero porque quiero ahorrar y empezar como una dinastía, se podría decir. Ok. Muy bien, Jonah, excelente. Muy bien, como todos los demás. Muy bien, chicos. Eso está excelente. Gracias, Jonah, muy bien. Este que es, tiene aquí unos planos, no sé, no sé si es de lo mismo de aquí o de esa parte. Ay, qué bonito con sus reacciones ustedes. Chicos, esta no, o esta, esta igual, supongo que es de la de modas. Ahí se me esconde, estas, no sé, creo que estas de canito, me imagino. Esta es de canito. Esta, 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 ¿de quién es? Esta imagen, ¿de quién es? Es mía, mía. ¿Quién mía? Es Samantha. A Sam, a ver Sam, platícanos. Pues, quiero estudiar igual diseño de modas y igual me voy a ir a otro país como a Finlandia y porque hay como ciudades pequeñas, entonces como ahí quiero vivir y este, como voy a tener una empresa de mi ropa de diseño, pues quiero estar como yendo y viniendo como de mi casa a trabajar un rato e igual diseñando en mi empresa también, pero como estar en los dos lados y ya mismo. Ok, entonces, ¿tú te visualizas dentro de cinco o diez años ahí en Finlandia? Esa. Ok, Sam, muy bien, muy bien, muy bien, gracias Sam. ¿Este de quién es? Perdón, esta imagen. Esta, 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 ¿de quién es? Esta que estoy haciendo en grande. Bien, bien pequeño. ¿De quién es? A ver, Gael, platícanos. Bueno, esa es mía y aparte la de abajo está aún. ¿Cuál? ¿Cuál, cuál, cuál? Está literal al lado de mí. Esta, ok. Bien, a ver, dinos. ¿Cómo te visualizas dentro de cinco o diez años? ¿Qué estás, qué estarías haciendo? ¿Qué estás, qué estarás más bien dicho haciendo? ¿Qué estás haciendo? Ay, se nos corta el audio, Rodrigo. No te escuchamos muy bien. A ver, creo que ahí ya. A ver, platícanos. ¿Qué estás haciendo? 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 No, ah. Se corta un poco, Gael. No te alcanzamos a escuchar lo que nos comparten. Ay, se corta el audio de Gael, caray. Gael, a ver si ya te escuchas. No, Gael. Gael. Creo que no. Gael. Ay, no. Ya no lo pudimos escuchar. Bueno, ahorita a ver si regresa. No, Gael, no se te escucha bien. No, Gael, no se te escucha bien. Sí te escuchamos, pero muy, este, entrecortado. No, Gael. Muy entrecortado. Este, Joshua, ya me compartí, ya nos compartiste tu imagen. Joshua. Ya nos compartiste tu imagen. ¿Cuál es tu imagen? No, todavía no. ¿Qué pasó, Joshua? Bueno, yo todavía digamos que todavía no estoy 100% seguro de lo que quiero hacer y pues no. O sea, todavía no te visualizas dentro de 5 o 10 años. Pues, no, es que, bueno, creo que son como, pues, digamos tres formas en las que lo visualizo. La primera sería, pues, no sé, siendo, este, bueno, quiero estudiar gastronomía. Esa sería una. La segunda, pues, no sé si pueda llegar a ser esta. ¿Cómo se llama? ¿Meter papeles para la militar o este? Ah, se me fue la otra. De marina. Y si no, pues, ¿qué diría? Irme, pues, a los Estados Unidos a trabajar. Y solamente esas tres tengo, pero en sí, pues, bien 100% seguro de cuál. Bueno, me iría más por gastronomía y marina. Ok. Ok, Joshua. Muy bien, gracias, gracias. Muy bien. Chicos, están todos muy cañones. Muy cañones, incluyendo a Joshua también. Venga, él, no sé, sus imágenes me representan mucho lo que él está proyectando. Bueno, que supongo que, pues, obvio va a tener su profesión. Se quiere graduar, va a tener su profesión. Supongo que esto tiene algo que ver con, no sé si con la música o algo así. No sé si es algo de, muy de él, de la música. Ya no los pudo compartir, caray. Oigan, me faltó alguien de la imagen. No. ¿Alguna imagen? No, ¿verdad? Porque hay quienes me compartieron dos imágenes. Chicos, están muy cañones, de verdad. De verdad. Y deseo, deseo de corazón que puedan lograr las metas que ustedes se están fijando. Y que, efectivamente, dentro de cinco o diez años, como ustedes estén visualizando de verdad, que así sea como lo están diciendo en estos momentos. Pero ya saben que tienen que echarle ganas, como ustedes mismos dijeron, ¿no? Son situaciones, algunas situaciones que quizás se ven muy difíciles. Pero no, 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 no. Para nada. Para nada. Si ustedes ya tienen, ya tienen ustedes muy bien en la mente qué es lo que quieren. Chicos, nada. Nada, 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 nada. Nada los va a, nada los va a poder parar. Y si tienen el apoyo de los papás, de la familia, bueno, qué mejor. Muy bien. Hay organización, este, ya. No, no, no. Están cañones, chicos. Muy bien. Muy bien, chicos. Les deseo, de verdad, les deseo lo mejor. Y, pues, hay que poner las filas, ya saben. ¿Vale? Ya saben. Hay que poner las filas desde ahorita. ¿Sí? Terminar bien nuestra preparatoria. Y ya desde, ya de ahí, órale. A lanzarse, muchachos. A lanzarse, chicos. Les deseo un excelente día, muchachos. Gracias por trabajar conmigo esta, esta ficha. Por saber o conocer un poquito más acerca de ustedes. Les deseo un bonito día. Cuídense muchísimo, por favor. Cuídense mucho. ¿Sí? Y nos estamos viendo, entonces, próximamente. Recuerden que la otra semana no hay clases. ¿Vale, chavos? Entonces, cuídense mucho. Ya se pueden retirar. Y nos estamos viendo. ¿Me hiciste ahora si ya me escuchas? ¡Ay, Rodrigo! A ver, Rodrigo. Ya se van tus compañeros. Pero, a ver, tú platícanos. A ver, tú dinos, Gael. A ver, aquí están listas dos imágenes. A ver, dino. Pues le cuento a usted. Dime, a ver. Bueno, mis dos imágenes son esas dos. Una está en un estudio de producción musical y la otra es un chavador. Este, pues, yo creo que tiene que haber un equilibrio en lo que es tu pasión y lo que te gusta. No solamente, pues, tu pasión. Porque muchas veces no te puedes dedicar solamente a eso, ¿no, mis? Este, a mí me gustan mucho los negocios. Pero, por otra parte, mi pasión es la música. En cinco años, yo creo que ya me veo en otro tema hablando económicamente. Me veo terminando una carrera en finanzas, mis. Me gustaría mucho poner mis negocios. Creo que al día de hoy, tanto para la música como para el sector empresarial, estoy haciendo cosas que me van a ayudar a futuro. Y a lo mejor estoy haciendo sacrificios que el día de hoy son difíciles. Pero, pues, yo sé que algún día valdrá la pena. Hablando musicalmente, pues, la verdad me veo como una persona mucho más realizada. Porque creo que, pues, realizarse es algo diferente a cuestión monetaria, ¿no, mis? O sea, sentirse realizado es en base a lo que te gusta. Y, pues, realmente yo creo que soy una persona bastante ambiciosa, creo, en el buen sentido. Y, pues, no sé, tengo bastantes metas. Creo que no sé si puedo cumplir todo hace cinco o diez años. Pero, pues, la verdad estoy contento de que estoy haciendo cosas el día de hoy para poder cumplirlas. Y, pues, ya. Excelente, Rodrigo. Muy bien, muy bien, muy bien. Así es, en el buen sentido de la palabra obvio, pero sí es bueno ser ambicioso. Siempre es bueno ser ambicioso, querer más y querer más. Y eso está excelente. Mientras ya tú tengas tus ideas bien establecidas de lo que tú quieres. Y si tú te estás visualizando en cinco o diez años con eso, pues, está excelente. Muy bien, Rodrigo. Enhorabuena y qué bueno. Ojalá, ojalá, ojalá. Hay que esforzarse mucho, hay que echarle muchas ganas, ¿sí? Con el apoyo de la familia, claro que todo se puede. Sí, mis, muchas gracias. Muy bien, muy bien, chicos. Les agradezco muchísimo. Y, entonces, ahora sí, ya se pueden retirar a desayunar. Cuídense muchísimo, muchachos, por favor. Sí, mis, que tengan un bonito día. Igualmente, gracias. 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 Gracias.